La mejor diversión, la calidad y clase, Caricia Que tal amigos, yo soy Fermín, otra vez estamos con todos ustedes de Luz y Sonido Caricia Y bueno, pues vamos a continuar con los videos, ahora les voy a enseñar el video de como exportar Un profile de la computadora a la Mixer, les voy a explicar como lo vamos a exportar y como lo vamos a instalar Lo primero que tenemos que hacer es tener un USB que esté no muy grande Lo necesitamos que sea de menos de 16 GB porque si lo usamos de más de 16 GB Vamos a tener un problema que la Mixer, el controlador no lo va a poder leer Ya que este va a ser muy grande La memoria y por esa razón no la va a poder leer Ok, aquí está la Mixer Les voy a enseñar que está completamente vacía, que no tiene nada Lo primero que vamos a hacer, vamos a verificar que ninguno de estos botones está encendido Y los voy a apagar con este botón que dice Exit Ok, o también con el mismo botón, presionando el mismo botón se apagan Vamos a verificar que la Mixer está completamente vacía Me voy a ir a Patch, luego vamos a ir aquí a donde dice Patch Fixer en la letra B Bueno, como ustedes se acaban de dar cuenta, la pantalla está completamente limpia No hay nada de información en esta Mixer Ok, ahora nos pasamos a lo que es la computadora Venimos hacia la computadora Venimos hacia la computadora Y vamos a buscar en la parte donde salvamos nuestros profiles Se acuerdan que teníamos abierto este programa Hicimos lo que es el profile, lo salvamos Y una vez que lo salvamos, aquí aparece un folder donde vamos a guardar nuestros profiles Miren, yo acá ya tengo guardados todos estos Que son los que inventé Están en el desktop, aquí sé dónde está Y el folder se llama R20 Mixer King Kong Ok, entonces como yo ya sé dónde están Voy a venir directamente a donde están ese folder Que es este Ok, ahí está el folder Hay una que he estado haciendo pruebas Que es esta, la voy a quitar Porque yo no la necesito Ok, le voy a dar aquí para borrar La selecciono, ahí está seleccionada y borro Ok, ahora voy a agarrar mi USB Y lo voy a meter en la parte de aquí a un lado Ok Y ahí ya está listo Para que poder mover todos los archivos Ok, lo primero que deben de saber Que el folder que van a abrir Bueno, voy a abrir otra vez este mismo folder No importa que se me hagan dos folders Voy a abrir otro diferente A ver aquí, vamos a abrir otro Ok, ahí ya tengo dos folders abiertos Yo lo estoy haciendo de esta manera Y ahorita van a ver por qué Ok, ustedes lo ven Este es el USB Lo voy a seleccionar Y aquí dice nuevo Este folder ahí lo voy a dejar Porque no sé qué información tenga Y a mí no me interesa eso Lo que quiero que ustedes vean Es que todos estos profiles que están acá Los voy a meter a este USB Pero sin ninguna carpeta Tienen que entrar directos Porque si les pongo una carpeta La consola no las va a poder leer Entonces voy a seleccionar la primera Más bien voy a seleccionar todas Miren, como las selecciono todas Y me voy hasta la de abajo Ok, ya las seleccioné Y las voy a pasar para acá Hay que copiarlas nada más No vamos a moverlas Vamos a copiarlas Para que se quede la información En la computadora Ok, ahí dice que son 22 archivos Los voy a soltar en el folder Que va hacia la mixer Ok, ahí ya los solté Ahí ya están todos los 22 Y ahora lo que voy a hacer Voy a apagar todo esto Ok Lo voy a apagar Y automáticamente Ya los tengo ahí Voy a sacar mi USB Siempre hay que procurar Apagarlo desde acá Desde esta parte Y ahí dice Flash ejecutar USB Le doy Y ya se me desconectó Ahora regresamos otra vez A la mixer En la mixer Lo voy a poner El USB en esta parte Aquí Ok Lo voy a poner Este Aquí Otra vez tengo que limpiar esto Ya saben O le presiono el mismo botón O puedo limpiarlo desde acá Desde Exit Ok Ahí ya está limpio Miren como está la pantalla Y me voy a ir a este botón Que dice aquí Setup Ok Le doy Setup Ya que está encendido el foco Me vengo hacia la pantalla Y voy a escoger Donde dice Personality Manager Ok Ahí me voy a meter Es la letra D Ok Y me voy a ir Hasta donde dice Update Personality Si lo ven Y el Update Personality Es la letra D Entonces presiono el D Y automáticamente Ya está leyendo la memoria Se fijan No miraron como El foquito está prendiendo Miren Ahí están todos los archivos Todos Todos Completamente Ahí están Ok Ustedes ya los miraron Que aquí están todos Ok Hay que ir seleccionando Uno por uno Para que se graben Hacia la memoria Voy a seleccionar El uno El dos El tres El cuatro El cinco Y otra vez Vamos a bajarle acá Con este botón El seis El siete El ocho El nueve El diez Y otra vez Seguimos bajando Once Doce Trece Catorce El quince Y seguimos bajando Dieciséis Siete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Y veintidós Ok En esa parte Ya seleccionamos Todo Les doy enter Y nos vamos a salir Hasta afuera Lo quito Y voy a verificar Que en realidad Ya estén En La Mixer Ven Ustedes ya se dieron cuenta Aquí ya están Ya quité la memoria Ya la quité Y ya están instalados Acá dentro De la De la máquina Ok De la consola Y están Uno Dos Tres El seis Después sigue el seis Al diez Once Al quince Y Del dieciséis Al veinte Y los dos últimos Que Que puse Ok Este Si ustedes Dijeran Sabes que Quiero borrar una de esas Porque no sirve O quiero quitar algo De ahí Que no me gusta Vuelven a hacer esto Hacen exit Bien Cancelan patch Y se vienen otra vez Cancelan patch Y Regresan al set up Ok Presionan set up Y vuelven a venir aquí A personality Personality Y le ponen ahí Donde dice Personality Delete Personality Presionamos el B Y ahí pueden Seleccionar Cuáles son las que quieren Borrar Y si no quieren borrar Y si quieren borrar Todo Se van en la parte De abajo Donde dice Delete Al personality Ahí le dan En el C Y Van a limpiar Completamente Toda Toda la mixer Por completo Incluyendo Todas las Las figuras Que ya tengan acá Entonces Por eso es bien importante Que salven Esta memoria Ya que la tienen Porque aquí tienen Las Los programas Los profiles Los R20 Y esta yo siempre La guardo Acá en la parte de abajo Ahí se queda Y ya quedan Instalados Adentro De la De la Mixer Como ven Como ven Es algo Muy sencillo De hacer Espero Les haya gustado Este video Les sirva Para que aprendan Como Transferir Este Los profiles R20 A la consola King Kong Saludos Hasta la próxima Los invito A que se suscriban A mi canal No se les olvide Activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima Gracias